Estamos, ahí está, imagen en vivo del empresario Hugo La Rosa. Recordemos esta denuncia hecha a través de los reportajes del equipo de Iván Núñez y el departamento de prensa de TVN de vejaciones, maltratos a sus trabajadores, pero también lo que se conoció el día de ayer, ya que los efectivos de la Brisexme, de la Policía de Investigaciones, detuvieron al empresario. Al principio iba a ser para tomar declaraciones, sin embargo, es tomado detenido por una denuncia de abuso sexual reiterado del año 2017. Las imágenes entonces de lo que fue la salida de Hugo La Rosa desde el cuartel de la Policía de Investigaciones, detención enviada ayer en su casa de Chicureo, finalmente por esta denuncia por abuso sexual reiterado en 2017. Para este sábado, de hecho, alrededor de las 11 de la mañana, se espera que se dé el control de detención o sea reformalizado. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, con nuestros equipos, con la situación de este empresario Hugo La Rosa. Vamos al terreno, justamente está ahí Fabián Collado con toda la información de esta noticia. Fabián, ¿qué tal? Buenos días, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias y buenos días, Nico. Hace media hora aproximadamente es cuando ya salió desde el cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones, el empresario argentino Hugo La Rosa lleva rumbo hacia el Tribunal de Garantía de Colina para que se le haga el ingreso cerca de 20 minutos más y posteriormente ya esté listo para esta audiencia de formalización de cargos que va a comenzar a las 11 de la mañana. Todo esto, todo este operativo que está organizado por la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la Policía de Investigaciones, situación que comienza ayer cerca de las 6 de la tarde cuando la Fiscalía de Colina consigue la orden de detención en contra del empresario argentino principalmente por el delito de abuso sexual en contra mayor de 14 años y cerca de las 8 de la noche cuando los detectives se dirigen hasta su domicilio el condominio El Algarrobal de la comuna de Colina estuvo prestando alguna declaración Hugo La Rosa para posteriormente, se le comunicó que estaba en calidad de detenido por eso que fue derivado hasta el cuartel de ese organismo de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Delitos Sexuales que queda en calle Williams Rebolledo Hugo La Rosa primero, fue llevado a constatar lesiones y pasado las 9 de la noche en definitiva llegó hasta este cuartel policial donde estuvo prestando mayores declaraciones y antecedentes pero durante esta mañana fue derivado antes de Colina hasta este cuartel de la comuna de Independencia también para continuar con las diferentes diligencias y ya ser trasladado hasta el juzgado de Colina la Policía de Investigaciones es lo que ellos comentaban que la orden de investigar que tienen es de delito sexual en contra mayor de 14 años no hay otras aristas que estén siendo investigadas recordemos que por torturas no puede ser formalizado ya que está tipificado por ley la tortura que sea por agentes del Estado podría ser vista una de las aristas de la investigación o las lesiones por ejemplo en contra de sus trabajadores pero este abuso sexual tendría plena relación con la serie de reportajes emitidos por el equipo de 24 horas a la fábrica del terror la Policía de Investigaciones tuvo algunas palabras, escuchemos detectives de la brigada investigadora de delitos sexuales metropolitana procedieron a materializar una orden de detención pendiente contra un ciudadano argentino un empresario con residencia en la comuna de Chicureo acusado por abuso sexual contra mayores de 14 años no el imputado se mostró bastante tranquilo a la llegada de los funcionarios policiales a su casa no prestó resistencia fue trasladado posteriormente al servicio médico por un protocolo para descartar posibles lesiones y posteriormente trasladado hasta la unidad policial y hoy puesto a disposición de los tribunales como ustedes están recaptando esa información entonces Hugo La Rosa prestó colaboración prestó algunas declaraciones y durante esta jornada se va a realizar esta audiencia de formalización de cargos recordemos que Hugo La Rosa llegó en los años 2000 a nuestro país escapando, huyendo del corralito argentino es un ex policía federal y posteriormente comenzó lo que ha sido llamado su imperio de alimentos en Santiago, en Portomón y en diferentes partes de Sudamérica pero sería principalmente entre los años 2016-2017 donde habría cometido estos vejámenes lesiones contra sus trabajadores principalmente contra una de las víctimas la cual era su favorito para recurrir e inmediatamente golpearlo y además de estos diferentes vejámenes ¿qué es lo que va a pasar hoy en esta audiencia de formalización de cargos a partir de las 11 de la mañana? hay tres opciones tres opciones que es la que se está barajando por parte del Ministerio Público de la Fiscalía Centro Norte una, solicitar la prisión preventiva o sea que sea derivado hasta un recinto penitenciario probablemente del sector norte de la región metropolitana en Colina otra opción el arresto domiciliario total en su casa de Chucureo o el arresto domiciliario nocturno probablemente todo indica que podría solicitar el arresto domiciliario total según los antecedentes que manejamos hasta estos instantes y además el arraigo nacional que es uno de los puntos principales para que no se tenga en mente que pueda arrancar desde nuestro país en cualquier minuto que era lo que la defensa tenía mucho temor luego de que fue emitido el reportaje La Fábrica del Terror en 24 horas central pudimos conversar anoche con la defensa precisamente de José una de las principales víctimas por parte de Hugo La Rosa los cuales estaban conformes por la detención luego de la emisión de los reportajes de televisión nacional revisemos las declaraciones y que es lo que están esperando luego de esta audiencia que va a empezar a las 11 de la mañana en Colina Lo que sucedió hoy día es que a propósito de la reformalización que existe había un inminente peligro de que él se fugara y además como acreditamos a través del proceso y lo que ha salido hoy día en la noticia es que efectivamente son un sinnúmero de casos lo que constituye un peligro para la sociedad La reiteración del delito La reiteración del delito el plazo los años que han transcurrido mientras este señor ha seguido abusando permanentemente de las víctimas y lo que hoy día ha sido acreditado en el proceso y sin lugar a duda entendemos que la fiscalía así lo ha entendido debe haber solicitado a la juzgada garantía la prisión preventiva antes de la formalización con el objeto de asegurar su asistencia a dicha audiencia Bueno el punto fundamental de lo que va a ocurrir durante esta jornada es que no se vuelva a repetir lo del año 2017 ella había sido formalizado por una serie de delitos había quedado con firma quincenal y con arraigo nacional este último fue apelado de hecho el caso llegó a la corte de apelaciones y por eso solamente quedó con la medida cautelar de firma quincenal pero con el riesgo de que pese a que estaba la investigación en pleno desarrollo Hugo La Rosa podría haber arrancado en cualquier minuto del país afortunadamente esto no ocurrió entonces vamos a estar muy pendientes respecto a lo que suceda durante esta jornada a partir de las 11 de la mañana si es que en definitiva se solicita la prisión preventiva probablemente va a ingresar directamente hasta el recinto penitenciario de la comuna de Colina que queda a un costado del tribunal de garantía y esperando también el plazo de investigación que se desarrolle en medio de esta audiencia Nico claro Fabiana en los últimos antecedentes que se tiran de este caso que fue dado a conocer por una serie de reportajes del departamento de prensa de TVN pero quería quedarme con un punto que creo que es súper relevante que tú decías la detención finalmente es por una denuncia en 2017 por abuso sexual sin embargo el resto de lo que hemos conocido por estas imágenes y los testimonios de quienes fueron víctimas de bola rosa vejaciones tortura violencia física eso evidentemente está por otro carril porque justamente por esta denuncia de abuso sexual que es detenido de hecho se conversó con el ministro del interior Andrés Chadwick y dijo que esto daría de alguna manera la posibilidad de que sea necesario un proyecto de ley justamente para tipificar lo que es torturas en el ámbito laboral no exactamente porque hoy en día en nuestra legislación lo que decíamos es que el delito de torturas es solamente relacionado por agentes del estado no va relacionado en ningún otro ámbito solamente se le podría formalizar eventualmente se le podría imputar el delito de lesiones en contra de otras personas a Hugo La Rosa no hay ninguna forma de tipificar directamente el delito de tortura en contra del empresario argentino que es lo que cometió definitivamente y lo que vimos en estas imágenes en el reportaje de la fábrica de el terror por eso es que se busca cambiar estas modificaciones de ley según lo que dijo el gobierno en las pantallas de televisión nacional con el fin de que pueda cambiar de todo esto el delito de torturas por agentes del estado es un delito muy gravoso en relación al delito de lesiones por ejemplo es un delito que tiene una penalidad mucho más baja y por eso es que van a estudiar ahora el gobierno que es lo que va a suceder en definitiva son carriles distintos tú lo decías entonces el abuso sexual en contra mayor de 14 años esto se suma a la carpeta investigativa que está desarrollando la fiscalía centro norte todos los vejámenes en contra de los trabajadores pero no es un delito que se les va a imputar directamente a Hugo La Rosa en la jornada de hoy que lo que puede pasar es a raíz de esta misma audiencia a raíz de los antecedentes que maneje el ministerio público eventualmente podría haber una nueva formalización de cargos independiente de que quede en prisión preventiva en arresto domiciliario total o en arresto domiciliario nocturno se le podría sumar una nueva formalización respecto al delito de lesiones lamentablemente como decimos tiene una penalidad bastante baja no es una penalidad alta no estamos hablando de años efectivos de cárcel por ejemplo delito de lesiones entonces por eso es que uno de los delitos más gravosos en este punto de los que está siendo investigado hubo la rosa es por lo que va a ser formalizado hoy por eso es que se espera que se solicite la prisión preventiva porque es uno de los delitos que asegura que pueda estar en la cárcel mientras se desarrolle toda esta investigación y lo que preocupa obviamente a las víctimas para que él en definitiva no termine arrancando Argentina que es uno de los puntos que estaba en cuestionamiento durante esta jornada las últimas jornadas antes de que fuera detenido el empresario argentino si Fabián quedarme con otro tema si nos puedes dar más antecedentes de esta denuncia por abuso sexual que configura justamente la detención y lo que va a ser el control de detención más rato alrededor de las 11 de la mañana en el juzgado de Colina hasta el momento la policía de investigaciones dentro de las declaraciones que nos entregó no quiso entregar más detalles solamente ellos lo que nos dijeron de que había una denuncia que ellos estaban investigando desde antes por el delito de abuso sexual en contra mayor de 14 años que es importante recalcar eso y que según los antecedentes que manejamos esto iría directamente en relación a los abusos acontecidos al interior de la fábrica de Orúa al interior de su fábrica en la comuna de Colina no han querido entregar más detalles para poder que el ministerio público los exponga durante la audiencia pero tendría plena relación por eso van carreles distintos pero la carpeta investigativa en relación a las lesiones a los vejámenes estarían en la misma situación entonces van a ser parte no de un delito imputado sino que agravantes en contra de Hugo la Rosa no tenemos claro si estos abusos sexuales que están configurados tipificados como tal van en relación directamente por ejemplo a José que es una de las víctimas que pudimos entrevistar en la serie de reportajes en la fábrica de el terror específicamente no se ha dicho no se ha querido comentar para exponerlo en la misma audiencia pero si que tendría plena relación con esto esto si sería así según los antecedentes acontecidos a las 11 de la mañana comienza esta audiencia de formalización de cargos donde Hugo la Rosa va a estar junto a todas las personas que hayan sido detenidas en dicha jurisdicción no necesariamente puede comenzar a las 11 de la mañana hay un plazo durante toda la jornada estamos hablando que puede ser durante el mediodía que comience durante la 1 de la tarde quizás eso es depende del juez respectivo cuando vaya ordenando vaya ordenando toda esta situación y en definitiva para poder ya realizar esta audiencia que podría durar bastante según todos los antecedentes que se están manejando vamos a estar muy atentos por supuesto Fabián Collado muchísimas gracias nuevamente por este contacto más adelante lo retomamos para saber las novedades con respecto a este tema muchas gracias buenos días